La ley preveía que en 10 años debía de modificarse. Estaban en el gobierno la oposición, no lo hicieron. Después de 16 años, bueno, pues se quejan. Pero durante 16 años no variaron nada. Entonces, ¿qué nosotros hemos hecho con control del Congreso durante todo ese tiempo? ¿Qué hemos hecho nosotros? Llevar de 2.400.000 personas más el Seguro Familiar de Salud. Aumentarle de un millón a dos millones la cobertura para enfermedades catastróficas. 70 nuevos operaciones y tratamientos al Seguro Familiar de Salud. Pero además, ya sí era en el pasado que lo trataban en los hospitales públicos como ciudadanos de segunda categoría. Ya no, porque ya tienen su Seguro Familiar de Salud. ¿Y qué hemos hecho además? 45, todo el que tenga 45 años en adelante, el programa HART, que lo anunciamos el año pasado y que empezó a funcionar en febrero, que se le está dando toda la medicina a través de la atención primaria que necesita en las áreas críticas, que se le está entregando y eso está en todas las atenciones primarias. Pero sí merece y hay que modificarlo básicamente para mejorar la cobertura de la atención primaria y también para tener un sistema de pensiones mucho más justo que el que tenemos ahora. A mí me gustaría antes de pasarle a la siguiente pregunta, Roberto. Este... Un derecho a réplica del candidato Martínez. Hablando de pensiones, no podemos dejar de llamar la atención el festival de pensiones solidarias que este gobierno está implementando. Muchas veces priorizando en activistas políticos antes de que se priorice en una enfermera que tiene 40 años trasnochándose en un hospital. Y entonces se prefiere privilegiar a alguien que por favoritismo político o porque pueda participar a favor del gobierno de turno, o entonces darle esa pensión solidaria. Creo que debe existir un marco regulatorio que vaya en la dirección de privilegiar más al hombre de trabajo. El derecho a réplica del candidato Abinader. Mira, en el gobierno hasta el 2020 se habían entregado alrededor de 11 mil pensiones solidarias. Es bueno que investiguen. Y nosotros hemos entregado casi 60 mil pensiones solidarias, según y estrictamente por lo que... Y a través de las recomendaciones del sistema de seguridad social. Yo quiero que él revise y que nos digan a quién hay que sacar de esa pensión. Que revisen todas esas pensiones, porque le han dicho que hay que sacar y que hay que eliminar pensiones. Que busque a quienes la tienen y que nos recomienden públicamente a quién sacarla. Les remetiremos el listado.